Continuamos Un regalo para ustedes, Sara Ana, mi amor Rola, mi amor Mi vida, mi vida Bueno Vamos a entrar la rebre allá adentro Esta bien Ya que pues también mi papá Antes cuando le compró la rebre a mi mamá Le piso A mi me quedo muy alta, pero no importa, pongo un bloque y alcanzo A Jaime le puso un bloque Como una tabla para que Como también ahí donde llegó mi papá Pues nunca tuvo piso, entonces Él la puso así para que el polvo no metiera adentro Así que se vaya a joder, él la dejó Y todavía está buena la tabla No es que para mi dinero de pájaros Servía, pero Ahora la vamos a poner Bueno amigos Entonces aquí está esto Se moja un poquito Y también le queremos, le muestro aquí No Yo le quería mostrar algo Pero tú ya no se puede Bueno, entonces Bueno, entonces Ahí viene la rebre Y lo van a ir a A instalar allá Cuidado, despacito Porque no se raya Mira Ana, si se puede tanto rebre O no te ayudemos No te ayudemos Yo soy Ana, no soy Rosa Por tu información Despacio, despacio Bueno Entonces, despacito ahí Agarren ahí Dale, dale Despacio, despacio Marquita, le damos Ah, sí, mi amor Tó muy bonito Despacio, despacio, despacio Mamá, es de tu papá Ay, me agarró Aquí voy a meter mi fresco Yo Mi hija va a ir a Eli Eli peleando Por eso está miradito Bueno, gracias Bonnie Aquí me miro yo, no me miran No me miro ¿Qué le decimos? Va, Rosa Que sea nuestro Tío Pero tenemos nuestras bocitas Ay, Dios Van a decir Ay, no hay esa casita Y va a venir todo estripado Va a decir La Velázquez Siempre criticando Pero mirad Una casita así Lo que hay adentro A vos Ay, Dios Mío Es que a veces la gente Dicen cosas Y no saben Lo que tienen adentro No, si no me gusta Todo el viejo Yo lo volví Yo lo volví a cerrar Porque lo que me falta Es comprarle alguna cosa Que se le pone arriba Ajá Para que no Ponerlo bien cuñado Es que es la red Ajá No es el Para que sí Se le pone algo ¿Es suya? No Sí, es este Ve Ajá, es este Ve Está mal ¿Qué dijiste tú? ¿Tú qué por eso te dices? ¿Me dices que no? Yo no sé que no era necesario Para no decir eso Esos grandes chicos Que tienen ahí Lo voy a poner Pero bueno Sí, se le ponen A una cuñita Ahí sí la voy a tapar ¿Se quita eso? ¿Voy a irte? No, y dejalo Para que se ponga puro hielo Ay, mirá Aquí trae los botones ¿Qué botones? Para darle ¿Cómo están? ¿Lo enciende? Sí, está bien Ah, esperate Mejor Primero le tapemos la bien Y después la vamos a A encender Esos son para los huevitos Miren Ajá ¿Pero dónde está? ¿Dónde va esa? ¿Tiene que ir a un lado? Por ahí Ve cuñado ¿Dónde? Aquí ve Mételo Ah, no Es que tiene que ir a un lado, Ana Ajá Hay que buscar ahí No, aquí Aquí no va Ahora es que haces así No, es Es que así ¿Qué va? Mousse Sí, pues Es que es lo que Nosotros sabemos mucho de De todo eso Para que no se mueven Para que no me mueva yo Verás Tiene mucho pasta Fue un pasta Después El tío Tiene Las instrucciones Colombia Colombia Atención Aquí Ay, me dio Hipo Mira, él Está estrenándolo Ay, yo le doy Les hago un buen pienso Sí Está bonita, Rosa ¿Cuánto me trae a dar? ¿Seis? Sí Trae bastante etiqueta ¿Qué es lo que no sale, Ana? ¿Por qué no? No sale, Ana ¿Así se quita así vos? Siempre ¿Tú no lo quitas todavía? ¿Por qué no lo vas a quitar? No, no lo vas a sacar No lo vas a lavar todavía ¿Vas a que se quede como unas ahí? Porque ya no Ni se, se Trae muchos papelitos Así como dice Me hace saca Porque aquí está Se quita Se quita Porque aquí está el cuento Un blanquito ¿Ve? No te la esponjita Es porque se le quita ¿Qué no está? No está Bueno ¿Está durmiendo? ¿Dónde está Eli? ¿Tiene paballón madre? ¿Ya ves? ¿Vale? Entonces Vamos a cerrar Vamos a taparte arriba A ver Eso va a quedar Más alta que yo Eso trae Lo que no hace Mami Nadie listo No jugar De emoción de uno Ajá Puro ¿Ve? ¿Qué le quita eso? Está Hacelo Mija Dice que es manual Dice que eso es para llenar El cubo Pero dice que cuando ya están los cubitos Todo el agua Y ahí caen Aquí ves Que después se los saco De acuerdo cuando llegue ¿Qué le vas a hacer? Dice que lo vienes tapado Ah es que lo vio con su mamá Creo yo No yo lo vi allá Ah sí fue Es que lo vio con su mamá Es que el viento lo vio allá Dice amigos Cuando los estaban comprando Dice Es fácil Es fácil Yo también cuidado con las cosas Por fin Y entonces como mi papá Mi papá si era también Que sea No era No era mojico del todo Pero que sea la cosa necesaria Siempre la que me Sí Qué bueno Cuando la noche Y estoy un hombre grande Me está mirando Dile morosa Bueno Entonces este Dejamos este video por acá Espero que les guste Que lo comparten Dejen su like Y sus comentarios Y vos te vas a ir Vamos a esperar Que te lo encienda No porque Ese no se va a grabar Cuando lo vas a sacar ahí Bueno disculpen ahí amigos Mami sacate eso Que te den la boquita ¿De la venta? De la venta ¿No te gusta eso? Es un derogio Ya Ya Hombre Dios Ya 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 vean Listo Listo Así ve Listo también Es lindo Ros No capa Por tres horas ¿Eso no hace Oye No No Ahí no vas a ¿O tal vez con el tiempo Paseate güey? Sí Vaperosita Gente bonita Por ver Nos bendiciones Estoy muy feliz Y creo que mi felicidad Las comparto Vaperosita No Te No 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 No